De Belly, de Belly Bill Hola amigos, bienvenidos a Belly Bill El lugar donde la niñera más cool y su ayudante no se ponen de acuerdo para hacer grupitos de Bellys ¿Alguna idea? Estoy revisando el álbum de cromos de los Bellys para ver si se me ocurre alguna idea Aquí salen todos los Bellys ¿Un nuevo álbum? ¡Ya lo tengo! ¡Por lo que les gusta comer! Pero a ver, ¿no has escuchado que a todos les gustan las chuches? Pues se me están acabando las ideas ¡Ya lo tengo! Todos los Bellys tienen un color favorito ¡Claro! Podríamos dividir a los Bellys en grupitos según el color que les guste más Los rosas con los rosas, los naranjas con los naranjas, los rojos con los rojos, los azules con los azules ¡Rosy! ¡Rainbow! Rosy Rainbow pregunta que ella con qué grupo de color está ¡Las arcoiris con las arcoiris! ¡Ah! ¡Que no es un único color! ¡No! ¡Por color favorito tampoco funciona! Tengo que pensar otra idea Estaría genial si los niños y las niñas nos dieran sus likes para que se nos ocurra una buena idea Creo que en realidad tendríamos que tomar otro camino Como Belly Techie ya está reparada y descansada Seguro que me ayuda, ¿verdad Belly Techie? A formar un algoritmo nuevo para organizar a los Bellys según sus travesuras ¿Un algo qué? Un algoritmo es un conjunto de operaciones que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un problema Calculando algoritmo de travesuras ¡Oh! ¿Vas a dejar que una máquina te diga cómo crear los BBBs? Negativo, soy un superordenador Bonnie, llevamos muchísimo tiempo probando cosas creativas y no nos sale ninguna idea buena A ver, si tú quieres te quedas aquí y pruebas todo lo que tú quieras Que yo me voy con Belly Techie a hacer cálculos algorítmicos ¡Ya! Vale, yo me quedo aquí con Bonnie a hacer algo ¿Qué hacemos ahora? He pensado que la colaboración de los Bellys es fundamental Ellos mejor que nadie saben cómo deberían de ser los grupitos de BBF Por eso vamos a proponerles definir estos grupitos con una cosa que los una Pero que también los diferencie ¿Eh? Sí, sí, te sigo Algo que hagan todos los Bellys, pero de una forma distinta Ajá, ya no te sigo Me estoy refiriendo a... ¡Los pedetes! ¿Eh? ¿Estás hablando en serio? Sí, verás, todos los Bellys se tiran pedetes Les encanta, se parten de risa Pero no todos los pedetes son iguales Cada uno tiene su personalidad Así que vamos a hacer los grupitos según como sean los pedetes Eso sí tiene sentido ¡Pues venga, ¡sáles de pedetes! ¡Vaya! ¡Un gran pedete! ¡De largo recorrido! ¡Un pedete tímido! ¡Qué mono! ¡Oh! ¡Pedete musical! ¡Mi favorito! ¡Ya! ¡Uy! ¡Es el famoso sordete! ¡Tápate la nariz, Bonnie! ¡Es el más apestoso! ¡Ew! ¡Pedete trompeta! ¡Yo lo conocía como motocicleta! ¡Brum! 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 ¡Oh! ¿Cuándo terminará esto? No sabía que podía haber tal variedad de pedetes Sí, además todos los pedetes son igual de apestosos Y Beribir huele fatal ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Ya lo tengo! ¡Uy! ¡Pero qué mal huele! ¿Qué habéis estado haciendo? ¿Un concurso de pedetes? ¡Brum! ¡Ah! ¡Qué cosas tienes, B! Sí, ¿a quién se le iba a ocurrir algo así? Bueno, bueno, bueno Tengo que deciros que hemos encontrado el algoritmo perfecto Para organizar a los Belly por grupos de B, B, B Afirmativo Hemos introducido todas las travesuras de los Bellys como variables Para encontrar las afinidades entre ellos Y crear así seis grupos ¡Oh, oh! Parece que hemos perdido a Belly Techie Pero, ¡uh! La buena noticia es que los Bellys ya están divididos Vosotras ya lo habíais conseguido antes Los Bellys están divididos por grupos de B, B, F Estilosas Rita Rumba, Blinky Queen y Misty Revoltosas Hula Hop y Pinky Twink Bromistas Bobby Boo, Peppa y Muak Muak Fantasiosas Rosy Rainbow, Susha Sweet, Cookie Cute y Glusty Musicales Punky Pink, Bipi Pua, Peggy y Trixie Acuáticos Lily Splash y Mini Bellys Bubble Park ¿Cómo? Digo, como puedes ver, ves Todos los caminos llevan a Belly Blue Uy, pero ¿y cómo lo has conseguido? Pues, ¿cómo lo habrán hecho? Digo, ¿cómo lo he hecho? Pues, les propuse un concurso, digo, un reto Les propuse un reto para que sacaran lo mejor que llevaban dentro Pero, pero todo, todo, todo Y vaya que si lo sacaron Sí, salió una atmósfera de, de alegría y buen rollo entre todos Menuda trola se ha marcado Lo más importante es que esta nueva organización de sus frutos ya Y así podremos atender a los Bellys y a las adopciones de los niños y niñas Atención, alarma, nueva adopción Desde Mérida, Teresa quiere adoptar a... Rosy Rainbow ¡Qué ilusión! ¡Sí! Ya está, Rosy Rainbow es la primera Hay que preparar el kit ya ¡Vamos! Y vosotros, amiguitos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal Para no perderos las aventuras de los Bellys, los Mini Bellys y los Beasties Y dadle a like si os gustan las cigüeñas ¡Voy para allá! ¡Te venís! ¡From Belly Bill!